Hola que tal, los saluda Duxativa y esto es Zuna Abriendo y esto es One At Box, Mr. Miawi que te ha tirado por el baño Si, One At Box, un mes más con nosotros Y quiero agradecer a la gente de One At Box por confiar en nosotros Recuerda que puedes conseguir todos los productos que están dentro de la caja En el link que está abajito, allí en la descripción Así que vamos a ver que es lo que nos trae este hermoso mes Les debía, les debía el mes de enero, les debía esta caja creo que es del mes de enero No es de este mes de febrero, por eso no dije, ups, traté como de pendejearlos Pero bueno, vamos a ver, aquí, 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 aquí Vaya, 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 que tenemos aquí De uno en uno, por favor El primer objeto que ya lo acaban de ver es La pija de Yoda, me... Ay, mira, que grande Ay, que grande No, mentira, es el muñequito de Yoda Pero ya era bien viejo, bien puteado Star Wars, obviamente Más parece Albert Einstein Está medio creepy el muñeco, pero está muy interesante, ¿no? Tiene su traje, está muy chingo Una vieja rica Así que el muñequito de Yoda que está muy chido Está muy, muy, muy chido, lo recomiendo Verga, me alegro de todos aquellos que han conseguido la caja el mes pasado Porque esto es lo que les viene en enero, huevón El muñeco de Shoda Y no hay youtubero mexicano No, chileno, ah, pendejo El siguiente objeto Es una cajita exclusiva de One At Box Este es exclusivo A ver, vamos a abrirlo No está sellado, así que Lo voy a venir aquí ¡Exclusivo! Y es un reloj O como decía yo antes Esto es un reloj ¡Uy! Yo sé quién ¡Nombre, men! ¡Tum, tum, 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 tum! Esto es exclusivo Vean ¡Uy, uy, uy! Yo sé quién le gustan los cubitos de Rugby De Rugby Rugby Es un llavero, huevón Un llavero cubito Nunca entendí cómo armar esto La verdad Pero Ahí está, señor Del escuadrón suicidado El muñequito, ¿no? El cubito de Rugby Sigo pensando en el muñequito de Shoda Ok, eso está muy chido Vamos a ponerlo en su caja Porque sí está épico eso, ¿no? Bueno, no lo puedo meter Después lo hago en Detrás de cámara El siguiente objeto Mis queridos amigos Es lo siguiente Es la famosa playera Que siempre nos manda la gente De One Adbox Y son las playeras Que siempre usan los streamings Ya muchas de estas playeras Las he regalado Entre mis suscriptores en Twitch Muchos quieren limpia Otros quieren usada Con sudor mío Y con pelo de Mr. Miawi Sí, aunque no lo creas Hay gente obsesionada Con el pelo de Mr. Miawi Me dicen No, es limpia Pero quiero que agarres Quiero que tenga pelo de gato Ok El Bowser Como ven ahí Ocupa Como yo le decía Cuando era niño Una playera Que trae Que está Sobre El ¿Cómo se llama ese? El B8, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama ese El robot mongolo De bolitas Pero ahí está Y ahí está el Bowser, ¿no? Viene este Star Wars Viene Star Wars Ahí está Está chévere, la verdad Aunque el color no me gusta Pero el El estampado está muy bueno El estampado No hace mucho De usar ropa negra Porque no sé Me veo mal Lo siguiente No sé qué es Pero vemos a Darth Vader Dice I find your lack of nose Oh, yeah, yeah Esto Es para poner notas, creo Déjenme Oh, así como Para un blog Con de notillas Pero lo voy a abrir, ¿ya? De repente cada hoja es diferente No, no Es la misma mierda Pero lo voy a mostrar Ok Este para todo fan de Star Wars Está perfecto Vean Está perfecto esto Para que escribas ahí El día de hoy Tengo que grabar A otro día Tengo que hacer streaming Con la gente de Blizzard Ahí está, es chido, ¿eh? Todo fanático de Star Wars Debería tener uno Así que Ahí está Como un blog de notas, ¿no? Algo que ya nadie usa Ya nadie usa Blog de notas ahora Todo es este virtual Y computador Y todo eso Lo siguiente Que tenemos aquí Oh, mira Este es para dormir, creo, ¿no? Este es para que te pongas Así En los ojitos Y puedas dormir No sé cómo se llaman Estas cosas Pero sí, mira Oh, no Es para la boca, men Te lo pones en las orejas Así No sé si me pueden ver ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Ok Está chido esto Como para matar al rato Este tapabocas Está muy bien Por si te huele la boca Si tienes halitosis Ya sabes Te lo pones Y ya disimulas un poco No, no Tengo Tengo un pequeño virus Tengo un pequeño virus Así que tengo que Toparme la boquita Para no contagiarte Así que esto está Muy chévere, weón Del Bowser Creo que a mucha gente Le gustaría tener Esto en su casa Y más que nada Para joder Creo que estos son los cinco objetos No, nos falta el famoso Pin El pin Pin Ding 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 One at Bugs Y déjame leer esto Dice Bueno Esto es Justice Force Perdón Force No tengo mis lentes Esto es de la fuerza Y ahora vamos a mostrar el manual ¿No? Qué es lo que trae El pequeño papel El mes de la fuerza Ok Oh, mírate No, creo que me tocó el más chingón ¿Eh? El Chobaca lo tengo Darth Vader lo tengo Este también ya tengo Ni Arturito Ni el Ewok Ni el V8 Y este es el que me falta Pero ya tengo el Shoda Shoda Dame un likecito Tenemos el Tapaboca Super Malmas Tenemos el Cubo de Rubik's Que es también este llavero La cual está muy chido Tenemos también El Bloch de Notas El Notepack Tenemos La camisa Está muy chévere el modelo La neta, güey Está muy chévere Me encantó, güey El color no me gusta Pero La playera está muy épica Y tiene también Su giveaway épico, ¿no? El cual Yo lo voy a leer aquí Fá, no tengo lentes, güey No puedo leer No están mis lentes Bueno, no son tan mis lentes Pero es un giveaway ahí Ni con el zoom de la cámara Lo voy a poder leer Tal poco A ver Oh Oh No se puede No, qué pinche cámara Poderoso Sí, pues Pero ahí está Pero bueno Anyway Ahí está Bueno, esas son las cosas Que trae La gente de One Adbox El mes de enero Así que si les gustó Estos productos Te recomiendo Que te suscribas A la página web Al link que está bajito En la descripción Creo que son nueve dólares Por tres meses Llegaras el combo O Paga, no Creo que es Como nueve Cada mes Y ocho dólares Si te metes Al pack De tres meses La verdad Este mes de enero Si se la rifaron Y está muy Muy, muy hermoso Lo que acaban de mandar Especialmente Me enamoré del Shoda De Shoda Me enamoré del Cubo de Rubik's Me enamoré también De la playera Y el tapabocas Bueno, más que nada Es para Matar al rato ¿No? Así que por favor Si el video te gustó Por favor Déjame un like Porque se ayuda muchísimo Al canal Suscríbete Si no lo has hecho Y lo más importante Si quieres obtener objetos De One As Box Te recomiendo Darle click Al link en la descripción Y escoger la oferta Que más te convenga Creo que ya mandan A México O el consejo Que siempre doy Es que si tienes familiares En Estados Unidos Tú les puedes decir Que se suscriban por ti Te guardan las cajas Y después te lo mandan De putazo Hacia tu casa Está muy sencillo Hacer eso Bueno Sin nada más que decir Un abrazo Tenga un excelente día Y nos veremos Hasta la próxima Y díganme en los comentarios Que les gustó más Saludos Vas Bye 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 bye